La convocatoria es por la AFC, que es la federación donde hacen intercambios culturales. Bueno, esta vez Pablo se acercó a la institución con la inquietud de dar charlas informativas a los familiares de la gente que hospeda, en este caso a los chicos italianos. Así que bueno, lo dejo con Pablo que él le va a contar un poquitito mejor. Bueno, ¿cuándo se va a realizar esta charla y un poco qué objetivo tiene? Bien, esta charla se va a realizar el sábado 26, acá en la sociedad italiana. Y lo que va a hacer, la temática es una charla de cultura italiana. Vamos a traer a dos estudiantes, tres estudiantes, bueno, Angelo, que ya lo conocen, está acá en su ciudad. Y una chica también, Ana, de Italia, del norte de Italia. Y otra estudiante más, también Lara, del sur de Italia. Y nos van a contar un poquito de su cultura, sus contrastes con la cultura argentina, sus costumbres. Así que va a ser una muy linda oportunidad para conocer, conocer la cultura italiana en primera persona. Y también para informarse sobre nuestros programas, porque vamos a estar dando también una charla sobre programas de envíos. Todo lo que hay que saber para poder viajar, para poder hospedar también. Vamos a estar dando información sobre montos, sobre destinos, sobre duraciones de viajes. Tanto para programas para menores como para mayores de 18 años. Recuerden que tenemos esas dos opciones. Bien. Esto se va a realizar aquí en la sede de la sociedad italiana. Exacto. En la sede de la sociedad italiana, acá en este salón, reitero la fecha, el sábado 26 de octubre, a las 5 hasta las 7 y media, por ahí, de la tarde. ¿Está abierto a toda la comunidad? Sí, totalmente, totalmente. Ya sea, reiteramos, a personas que quieran conocer la cultura italiana, que quieran, en primera persona, digamos, de la mano de estos jóvenes, de estos chicos. Y también personas que quieran viajar, que quieran saber cómo hacer para viajar. Con nosotros, con AFS, y cómo hacer para hospedar. Recordemos que, bueno, AFS es una organización de base internacional, sin fines de lucro, que estamos presentes en más de 100 países alrededor del mundo. Y hace más de 100 años que estamos presentes, digamos, en estos países. Y en Argentina está presente hace más de 60 años. Fundamentalmente, ¿qué hay que saber a la hora, bueno, de pensar en estos intercambios, sobre todo aquellas personas que están interesadas o en hacerlos o en recibirlos? Bueno, la verdad es que es una experiencia maravillosa, tanto viajar como la persona que no tenga la posibilidad de viajar. Siempre decimos que hacer un intercambio también es recibir un estudiante, es hacer un intercambio intercultural, digamos, entre la cultura que traen estos chicos y la nuestra, como argentinos, como santafesinos, como sancarlinos. Y es ganas de aprender, ganas de conocer gente nueva, ganas de pasar una experiencia inolvidable. Y es algo que la verdad te cambia la vida, es algo hermoso y sumamente recomendable. En este sentido, ¿hay un tiempo, digamos, para hacerlo? ¿Meses? Bueno, no sé ustedes cómo lo manejan esta cuestión. Bueno, los programas para menores de 18 años, los programas de envíos, contamos con programas, digamos, de índole secundaria, de escolar secundario. Por lo tanto, tenés que tener entre 15 y 17 años al momento de viajar y no estar graduado de la secundaria, fundamentalmente. También tenemos programas para mayores de 18 años que son muy específicos, que, por ejemplo, son programas donde va a haber voluntariado en el exterior, perfeccionamiento docente, programas de idiomas específicos, esos son generalmente más cortos. La duración de los programas para menores de 18 años pueden ser de un año, pueden ser de seis meses o pueden ser de dos meses. Incluso tenemos intensivos de idiomas también, así que la variedad es muy amplia, el catálogo es muy amplio. Como les dije, tenemos Argentina particularmente tiene relación con más de 80 países, así que hay una variedad muy grande de destinos a donde ir. ¿Y las familias que recepcionan, hay algún requisito o alguna cuestión, digamos, como para tener en cuenta? Nosotros los únicos requisitos, digamos, que les pedimos a las familias que quieran hospedar estudiantes es tener un lugar donde el estudiante pueda dormir, no necesariamente que sea una habitación particular, sino que puede compartir pieza con sus hermanos, las tres comidas diarias y contención y afecto de parte de la familia anfitriona. Eso es fundamental porque entendemos que el estudiante va a estar bajo mucha presión, bajo cosas nuevas, entonces siempre es bueno tener esa contención. Que nosotros también se las damos a diario, digamos, los voluntarios al estudiante. Bueno, para finalizar, reiteremos entonces el día y el horario en que se va a realizar esta charla en nuestra localidad. Bien, reiteramos entonces, es el sábado 26 de octubre, ahora este sábado, en la Sociedad de Italianes Socorros Mutuos, acá en San Martín 771 y en San Carlos Centro. Y el horario es entre las 17 horas hasta las 19 y media.